¡Está buenísimo! ¡Qué punto! Cuesta más que ponerme unas tetas, de verdad. Un sitio nuevo que vais a conocer. Lo vi, ¡ay, es ideal! Y luego no quería compartir, tanto que decía que sí. Pues que estoy viendo que se ve, ¿no? Hola a todos y bienvenidos al canal. Mirad cómo hemos empezado hoy, mi grano y yo, y mis uñas. ¡Uf! Eso son las 8, creo. Las 8 y media, justas. Bueno, me levanté a las 7, estuve ahí, ¿no ves?, doblando los trapos que teníamos tendidos. Vamos a abrir aquí la ventana. Pues eso, que estuve doblando la ropa y no empecé a grabar porque soy ese tipo de personaje que cuando se levanta le gusta muy poco hablar. De hecho, cuando se va me dice, ¿te hagas un buen día o te quiero? Y yo siempre digo, mmm... Pero yo también estaba seca. Me preparé mi té y mi agua para después de entrenar. Y estuve doblando la ropa mientras veía el vídeo de los viernes de Bara Moda. Soy súper fan. Así que nada, me voy a la ducha corriendo. Me voy a maquillarme para quitarme este granago que tengo ahí. Y os veo ahora. Pues ya estoy... Vestida. Bueno, me he maquillado. Mirad el grano. Me lo he intentado maquillar como he podido porque se me ha reventado la ducha. Y bueno, era demasiado desagradable. Es que estoy viendo que se ve, ¿no? Y sí, o sea, se ve de lejos. Imagínate si hago así. Pero bueno, el caso es que eso. Que voy a ponerme un café a desayunar y a ponerme a recoger la casa y después de eso a editar. Creo que nos vamos a ir a recoger a Pau al trabajo cuando salga. Me tiene que cundir bastante la mañana. Estoy aquí desayunando. No sabéis qué gusto porque las vistas no son lo más bonito del mundo. Tío, el grano. Es que no paro de mirármelo, perdón. Pero se oyen los pajaritos. Seguramente vosotros no lo oigáis. Pero se oyen y me recuerdan muchísimo. Yo soy muy pesada con mi pueblo, ¿eh? Muy pesada. La más pesada del mundo. Pero me recuerda a mi pueblo. Me recuerda a estar en casa de mi abuela que se oigan los pajaritos. Es un gusto estar desayunando. Estaba pensando, me pongo algo de YouTube y digo, no, tío, lo estoy disfrutando un montón. Encima como que me he levantado y justo he hecho deporte. Y ahora como que la ducha me ha sentado súper bien, calmada, relajada y estoy disfrutando un montón el desayuno. Por cierto, estoy desayunando como una gringa. Porque ellos, por ejemplo, en el Starbucks breakfast sándwich. Ellos desayunan así, desayunan sándwiches con pavo, queso, y huevo, con bacon. Qué graciosa yo. Desayunando, imaginándome que estoy en mi pueblo y desayunando como una americana. Mira, mira. ¿Ven las villitas? ¿La ves? Las vemos siempre ahí en los cables de la luz. Mira, está mirando para aquí. O subiendo por el árbol. Hay un montón. Para los que pensabais que dónde iba yo a comerme ese pedazo de bocadillo o si pensabais que no era capaz. Me lo he comido. Yo soy de la familia de los cantimploras. O sea, yo comer lo que se ponga por delante. De mi familia nos gusta mucho comer. Yo me tengo que controlar mucho. Y ahora sí que sí, pues me toca ordenar. ¡Hala! Ahora después nos vemos. Me he asentado un poquillo. Es que encima se me ha ocurrido y ponerme, mira. Me he puesto botines con un poco de tacón. Esta blusa es el primario de hace no sé cuántos años. Con cinturón. Porque nunca me la ponía... O sea, me la ponía mucho cuando me la compré. Pero no... Después no esto. Bueno, en el caso me voy a sentar. Ya no sé qué os iba a contar. ¿Para qué me voy a sentar? Ah, mira. Ahora que veo su rosa ahí detrás. A ver si os gusta. Porque le dije a Pao, si no me lo pongo este fin de semana lo devuelvo. Me compré el otro día este bolso. Es que me parece ideal, pero no sé si es como más para salir. Bueno, hoy no me quedaría tan mal, ¿no? O soy yo que me creo que me quedaría. Bueno, pues que me lo compré en Urban Outfitters porque estaba... costaba cincuenta, creo. Y me costó nueve, noventa y nueve. Me pareció monísimo. O sea, yo soy un... Muy básica. Yo tengo tres o cuatro bolsos y con esos tres o cuatro bolsos me baño porque además odio cambiar las cosas de un bolso a otro y soy muy desastre y nunca se contenta con las cosas. Lo compro porque es súper barato y porque me gusta, pero no sé si me lo voy a poner. Entonces le dije, mira, se acabó porque hace como unas semanas me compré también este. A ver. Es este tipo clutch con cadenita que está dentro. No lo he abierto, hermoso, mirad. Claro, yo digo, uff, esto es para cuando vaya yo a las ferias de mi pueblo. Esto es cuando yo soy así. O sea, yo todo lo pienso para las ferias de mi pueblo. Pero claro, es que no voy a las ferias de mi pueblo que por cierto, cuando salga este vídeo no sé si estarán siendo o si quedará una semana o algo así. Los que se de Campo Tejas pasaron muy bien por mí. Lo vi, ay, es ideal y no sé qué y si no pues para alguna boda que este año se cae una prima mía en septiembre lo compré. Pero no me lo he puesto ni una vez y que también aquí con los chaquetones de invierno. ¿Dónde voy con eso? Si es que ni aunque quiera si es que voy siempre con la mochila. Entre semanas llevo la mochila porque es lo más cómodo porque con los abrigos, las bufandas, no sé cuánto llevas un bolso y es la cosa más incómoda del mundo. ¿Dónde voy con eso? Que no, que no, que no pega. Y bueno, pues para el buen tiempo y este pues más de lo mismo. Que sepáis que me lo voy a poner hoy y así no lo tengo que devolver. Y luego, o sea, bueno, otra cosa. Ayer, no, ayer no, antes de ayer fui a una consulta porque me quiero hacer el láser para que me diesen presupuesto. Pero tío, cuesta más que ponerme unas tetas, de verdad. Pedí para piernas, ingles y asilas, ¿vale? Y me dijeron que me regalaban las asilas, ¿eh? Con este presupuesto. Al principio me dijeron 3.500 y luego me dijeron 2.900 porque había una oferta agárrate a la silla que te vas a caer para atrás. Había una oferta seis sesiones, ¿eh? O sea, a veces piensas tú que es como las ofertas de España en plan dos años haciéndote el láser. No, de hecho estoy buscando el libro que me estoy leyendo porque tengo de marca paso o sea, de marca paso de marca página el presupuesto es muy fuerte o sea, es que lo voy a enseñar para que veáis que no miento. Cuando salí de ahí o sea, yo a la mujer le puse cara de bueno, lo voy a consultar con mi marido pero con la oferta esa del 800 se me quedaba en 2.900. Tío, yo me lo quiero hacer y siempre pienso en plan en España es inviable que me lo haga porque es que no me puedo hacer una sesión cada año que voy una vez al año. No sé, vamos, no sé o sea, no sé lo que se gasta la gente en España. Tío, 3.500 es que me parece no sé me parece una ida de olla. En fin, me engancho a hablar imagínate tú me dirías esa conversación si hablo así sola imagínate acompañar me voy a poner al lío venga Me voy a poner a a trabajar en el vídeo del domingo y nos vemos después no sé qué hora será ya se dan como las 10 o por ahí pero me tengo que poner las pilas o sea, quiero que me hunda mucho esta mañana no sé si alguno tenéis macetas de estas no sé, no me acuerdo del nombre lo supe en su momento o sea, lo supe como esta semana no me acuerdo ya el caso es que busqué en internet cómo cuidarla que se estaban poniendo las hojas algunas tipo así las puntas como marrones y decían que tenían que tener en el platito siempre como humedad que no quieren la luz directa yo por eso la tengo como un poco más uuuh, por aquí se está pudriendo un montón si estaba mejor se la he quitado por aquí de las puntas que yo pensaba que estaba mejor y se la he puesto como al principio de la hoja no sé, el caso es que decía eso, que quería humedad quería luz pero no luz directa entonces siempre tengo como esto más o menos echado intento ponerle todos los días un vasito de agua en el vaso para que esté húmeda porque Pau se empeña en que es en la tierra pero yo le he ido por internet que no entonces cada uno la rega a su manera pero bueno está más contenta desde que la regamos cada uno a su manera así que supongo que es lo que quiere atención de los dos pues aquí sigo con la tarea ya tengo el vídeo prácticamente terminado me queda súper poco es que ya son las 2 de la tarde y no sé debería pintarme las uñas debería comer algo porque a las 3 o así me gustaría irme para el centro espérate vamos a llamar a Pau hola Gordi ¿a qué hora saldrá? 4 y cuarto ¿te vale? 4 y cuarto ¿quieres que esté allí? vale son 2 horas vale, vale bueno pues luego te veo venga voy a ponerme a hacer cosas chao, te quiero pues literal son las 14-16 minutos dicta mi ordenador mirad el grano se ha chupado todo el maquillaje y hablando de chupar mi maceta es una borracha o sea, le he echado un vaso de agua de los grandes y se la ha bebido entero o sea, no queda ni una gota mira ni una gota la borrachuza no sé qué comer la verdad me da bastante pereza cocinar y no tengo nada para comer rápido ni nada hecho pero bueno lo más importante de todo es hacerme estas uñas me gustaría salir de aquí en una hora a ver si lo consigo ya son las 14-19 o sea, como se me pasan 4 minutos hablando sola vale, pues no me ha dado tiempo a comer pero mirad mirad qué maravilla dejadme en los comentarios si vosotros cuando miráis a la pantalla miráis a otro sitio que no sé aquí es que a mí solo me llama la atención ese pedazo de burdo que tengo ahí por cierto quiero llevar el bolso plateado ya me he hecho yo en mi cabeza llevar mi bolso buenísimo pero me voy a llevar el ordenador porque igual nos vamos a alguna cafetería a Pau a estudiar y yo voy a seguir con el vídeo como para hacer algo más esta tarde no estar solamente de Inglaterra entonces eso ¿qué hago yo? ¿llevo el bolso y la mochila? pues ya he salido de casa y no sabéis qué tiempazo no hace nada de frío bueno, supongo que cuando se vaya el sol fliparé hay un montón de luz no sé, hace un solazo increíble tenía el Google este del tiempo razón voy a coger el bus y la verdad es que voy bastante justa de tiempo y creo que debería haber comido algo y me he puesto el bolso y la mochila y voy como si me hubiese escapado de yo qué sé podría haberme dejado el bolso pero ya ha sido como un me quiero poner el bolso mira, para que hagáis una idea yo vivo aquí este es el lago Michigan yo vivo aquí y este es el Loop que es el centro de Chicago aquí está ampliado pues ya estoy con Pau y somos 399 entonces hemos dicho que lo que vamos a hacer es no ir a trabajar esta tarde no ir a estudiar ni a nada nos vamos a ir a un sitio típico de los batidos que tienen un montón de cosas encima y eso pues a merendar azúcar y os vamos a llevar por un barrio que se llama West Loop que como podéis adivinar es el oeste de Chicago nunca os hemos llevado por ahí así que un sitio nuevo que vais a conocer mirad aquí que angelito angelito de mi corazón ¿me gusta este edificio? este es el City Hall que es el Ayuntamiento de Chicago ahí lo tenéis a ver que lo enfoque bien algún día os tengo que enseñar el Ayuntamiento de mi pueblo ¿qué es esto? ¿qué cosa más fe? que está medio bola medio no bola no sabemos no sabemos qué es pues eso que algún día os tengo que enseñar el Ayuntamiento de mi pueblo que es mucho más humilde pero no sé tiene una fuente como apañada y todo a mí me gusta como es de chulo es solo esto no hay nada dentro es esta terraquita la paga ¿en serio? no hay nada más ¿y cómo están las tuyas? está muy chulo está muy chulo no sé esto pintado es curioso se está calentito me mola un montón porque es solo como esto ¿no? es como aquí hay una pared y esto es como de plástico como las caracas de España sí, sí, sí o sea, se ve un poco naranja porque tengo justo aquí el calefactor y estoy ¿dónde está? ahí y ahí por esa ventana ahí justo pides lo que quieres hemos cogido la carta vamos a ver lo que hay pero por lo visto es todo, todo dulce ah, no, 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 no Pau hay cosas saladas también bueno, vamos a mirar y ahora os contamos qué pedimos mirad qué locura o sea, es como los de Instagram como los de... no sé lo que se ven en YouTube en Instagram ¿es el tuyo? el tuyo se llamaba Carbón Oreo Carbón y el mío es de S'mores que es lo de... lo de chocolate nubes y galletas típico que llevan a las hogueras está buenísimo wow, qué bonito sí pero buenísimo ¿está más bueno que el de Oreo normal? no sé o sea, es de los mejores de Oreo que he probado nunca a ver, me das un poco venga es increíble tremendo wow increíble no, chupa como está eso bueno está más bueno el tuyo, creo creo, dice ¿hacemos mitad y mitad? no esto está un poquillo durillo, ¿eh? ¿en serio? poquillo durillo está lo tendrán al aire, libre Mariela Osada Mariela Osada es una amiga que viene dentro de un mes Mariela Osada prepárate pues salimos con aproximadamente ¡ay, tiene una mancha! que iluminante creo que ya está limpia que hemos salido como con medio kilo más seguro pero qué bueno estaba o sea, el tuyo era alucinante mira yo por innovar me he equivocado bueno, no me he equivocado porque estaba muy bueno pero yo era la del Oreo y Paus se lo ha pedido porque yo dudaba entre el Oreo y el S'more y me ha dicho venga, yo me pido el de Oreo y luego no ha querido compartir tanto que decía que sí os dijimos a contar que antes hemos pasado por el río y es que hacía muchísimo viento lo hemos grabado pero no hemos hablado porque es que no se oye nada no sé si sabéis que a Chicago la llaman la ciudad del viento uno, una torre que os voy a poner ahora esa torre dice Paus que la han construido como en un año que nosotros ya estamos aquí ya no me enteras fue al año y medio dos años de estar aquí que vi que la estaban empezando a construir y me parecía súper chula empezaban desde abajo en plan así muy fina y se va haciendo se va abriendo que me parecía súper curioso y era como joder, quiero verla terminar pero no sé si la voy a ver terminar pero vamos a los meses eso ya está terminadico está muy chulo llama la atención tía como eso se puede mantener encima con el viento en la curva del río y otra torre que he grabado cuando iba de camino a recoger a Paus que es una que hace así como que empieza con la base muy ancha y acaba más finita esa es la torre Chase, ¿no? sí, eso sí y es hasta la misma en Nueva York ¿me equivoco? diría yo que es exactamente la misma la torre no sé si será el mismo arquitecto y aquella que hay allí es la Willis que es como una súper icónica de Chicago vamos a entrar ahora a un sitio que se llama French Market que nunca hemos venido pero lo hemos visto y hemos dicho bueno, pues vamos a entrar a ver qué hay así también estamos un poco calentitos qué mono hombre, es que todo lo franceses es mono este es como el Italy este, ¿no? Italy no sé Italy que nunca os lo hemos enseñado pero es como esto todo francés pero el otro todo Italia tú puedes comer y comprar cosas esto que os voy a enseñar ahora es súper típico no sé si de Estados Unidos pero en Chicago sí, yo creo que de Estados Unidos y son los crispy cakes que son cereales crispy toda la vida con marshmallow y los hacen diferentes sabores mirad todos los que hay aquí yo el que he probado es este, el de Oreo y está como relleno de masa de Oreo ¿ves? ahí pero mira y este hay con chuches este imagino que lleva toffee qué fuerte lo que os voy a enseñar ahora hay tabletas de chocolate con sabores y mirad este lleva patatas fritas de bolsa chips ¿en serio? mira pero es que mira qué chula el de cookies and cream mirad qué pintón bueno, hay un montón de sabores este es súper típico aquí que es como de colorines la tarta de cumpleaños no te recuerda esta terraza espero os la enseño esta terrazita así a Las Vegas esto me recuerda a mí a París al hotel de Las Vegas es que vosotros todavía no habéis visto ese vlog que lo estoy preparando cosa que me lleva mucho tiempo me lleva mucho tiempo porque lo quiero hacer de una manera especial y yo misma me bloqueo porque como que quiero que sea tan especial nunca creo que está suficientemente bien pero en Las Vegas está París ya lo entenderéis os juro que si hay algo que odio de Chicago es siempre ir con el abrigo 30.000 cosas atadas al cuerpo estrés se ha ido pago al baño y yo me he sentado aquí mientras y nada nuestra conclusión del sitio es que mola que hay cosas chulas pero que de francés tiene lo mismo que yo de francés hay de todo hay mexicano hay empanada hay españolo y nada porque tenemos muy poca vista o sea los italianos vienen y se montan el pedazo de espectáculo el de los italianos sí que es verdad que es solo italiano los franceses vienen y bueno luego meterán lo que quieran en el mercado francés pero se montan su mercado y nosotros no nos montamos nada hasta hace un frío en la calle ya está equipado estaba diciendo eso que hay dentro que hay de todo hay de francés tiene el nombre francés tiene 4 o 5 hoasanes y ya está y después pues un sitio de comida hawaiano un sitio de comida japonesa un sitio de comida china un sitio de no sé ¿China y japonés había? había chino yo he visto hawaiana ahí dentro había sushi ¿sí? había sushi sí Pau dice que no le ha gustado porque olía muy mal hombre olía a mezcla de comida a mí no me parecía que oliese mal depende de qué pasillo olía bien y olía mal por lo especial que se oía con los olores se dice que eso no huele mal muchísimo soy súper moniática con los olores bueno si me voy a partir la espalda o sea que voy a tirarme un poquito ¿vale? vale yo me voy a volver a poner el abrigo y nos vamos ¿no? ahora estoy en plan modo raque reportera porque estamos en una zona nueva acabamos de salir por esa puertecita de ahí ¿tú cuando me miras la cara es lo primero que ves? pues me prefiero un motacho bueno pues acabamos de salir por esa puertecita y justo aquí en este edificio están Uber y Twitter creo que ni haciendo zoom veríais los logos conseguido bingo aquí y aquí y Pau dice que ahí hay una empresa que se llama Sol 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 ¿Cómo se llama? Sol 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 y que ahí vino el hacer una entrevista a la cual no le volvieron a llamar pero bueno hoy en Chicago Gloria Estefan millones de autobuses arranplan con la ciudad para visitar a la que fue la reina del pop no fue la reina del pop ¿no? la reina del pop en Madonna ¿no? o Britney en el caso que está aquí Gloria Estefan mirad de techo de teatro tenemos eso es una el señor Arutao bueno si si Arutao Arutao y se han reído mirando a la cámara hay uno que te están saludando ¿has saludado? bueno el caso que está Gloria Estefan en concierto y que me está mirando todo el mundo como si fuera yo aquí Gloria Estefan miradla Gloria y Emilio Estefan estaba llegando el bus a la parada de autobuses y hemos decidido preguntarnos ir a del teatro Chicago este es como súper famoso mirad hola teatro no tenemos que nacernos a casa pero en la calle no se puede estar porque hace bastante frío y como Pau mañana quiere ir a cortarse el pelo pero tenemos lo del hemos quedado con un abogado para los impuestos ¿un abogado? ¿un abogado? no no sabes que su tío un contable eso vamos a ver que se corte el pelo lo vemos ahora de hecho y así mañana no hay que ir al contable luego al pelo y luego a que se duche porque le pica que guapo con esa media melena como me gusta que me corten el pelo me gustito sí que se nos duerme el Pau y la peluquería con la toalla caliente hello hemos llegado a casa y estoy aquí en la cama que me acabo de poner el pijama y me voy a poner a editar mientras Pau se afeita y no sé si vamos a cenar o no Pau está sacando a descongelar pollo pero la verdad es que yo sigo hasta aquí en plan encima de dulce que como que tengo un montón de sed ¿qué? no sabéis dos cosas una Pau está súper afeitado ¿vale? parece que acaba de nacer bueno y dos parece que tengo 400k pero no tengo 400k solo pero estoy estoy como si tuviese 400k estoy súper contenta sí porque porque sí no sé que todo ese esfuerzo y ese trabajo se vea recompensado pues mola muchas gracias muchas 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 gracias cerramos el vlog sí ¿no? porque ya estamos los dos en pijama te lo voy a pixelar un poco ¿vale? que te va a todo esto para que nada que vamos a cerrar el vlog con estos 400 suscriptores que somos ya ay no le hemos contado lo de la bici que lo he contado por Instagram pero no lo he contado aquí bueno a Pau le robaron ayer la bici pero no vamos a dejar que esa mala noticia nos nuble la buena noticia a los 400 suscriptores así que os lo contamos en el siguiente vlog ¿vale? gracias bueno al que haya sido el 400 un beso en toda su cara y al que a todos los anteriores pues también un beso gigante enorme vamos más grande que todos los que hemos mandado en todos los vídeos anteriores ¿vale? que si eres nuevo en el canal porque yo soy Raquel y ya y ya todavía no él es Pau de momento soy Pau bueno el caso que nos liamos que le des a suscribirte al canal que le des a like si te ha gustado el vídeo que le des a la campanilla para que no te pierdas ningún vídeo y que millones de gracias por ver este vídeo os mandamos un beso gigante enorme adiós adiós chau